Piensen en esto, quiero leerles esta nota para que sigamos enterándonos y abriendo los ojos de quién es Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y de qué es o quiénes son este estado ilegal de Israel, quiénes son los sionistas que están apoderándose del mundo abocanadas, a tal grado que ya están haciendo que en muchos países esté prohibido hablar mal de los judíos, de los sionistas, es impresionante, porque además lo repito, una cosa son los judíos, una cosa es el pueblo judío, el pueblo hebreo, una cosa es la religión judía, y una muy diferente es el estado de Israel que es ilegal, y los sionistas, ya he explicado qué es el sionismo, pero lo repito rápidamente, es una filosofía que fue creada a finales del siglo XIX, que buscaba la unión de todos los judíos del mundo, y el regreso a la supuesta tierra prometida que les pertenece por derecho divino, o sea, tremenda mamada, ahí les va el artículo, es de RT, El jefe del Mossad propone a Estados Unidos lanzar una granada en las negociaciones con Irán El jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad se reunió en secreto con una delegación del congreso estadounidense a la que le propuso lanzar una granada en las negociaciones nucleares con Teherán para presionar a la República Islámica de Irán Poco después, perdón, poco antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que un agente de la inteligencia israelí intentó disuadir a los legisladores norteamericanos de imponer más sanciones contra Teherán porque sería como arrojar una granada en el proceso de negociaciones Sin embargo, un comunicado de la oficina del primer ministro israelí citado por el periódico Daily Mail desmintió a Kerry y destacó la extraordinaria efectividad de las sanciones aplicadas a Irán y que las sanciones adicionales se justifican En noviembre pasado, un funcionario israelí que tuvo acceso a un documento secreto reveló que el acuerdo entre Irán y el sexteto de mediadores internacionales sobre el programa nuclear de la República Islámica puede obligar a Israel a emprender una acción militar contra Teherán pinche Israel ya me tiene harto además Estados Unidos realmente ya nada más es un perro de reserva un perro de guerra por su poderío militar porque es una nación totalmente desquebrajada en derrumbe absoluto y a Estados Unidos lo traen con bozal a latigazos tanto Arabia Saudita como Israel de un lado los islámicos y de un lado los judíos los sionistas, vuelvo a repetir está cabrón además Israel jamás se va a atrever a atacar a Irán lo han hecho hay una guerra contra Irán abierta pero es una guerra cibernética es una guerra secreta ya le han metido virus eso fue público y fue un escandalazo al sistema de internet de Irán con el cual irrumpieron y destruyeron todo el complejo sistema computacional de las plantas nucleares de Irán y de los estudios nucleares que este país está llevando a cabo y muchas otras cosas la Mossad está metida por todos lados de hecho con el simple hecho de yo decir Mossad de mencionar Benjamín de Tanyahu de decir Israel de decir Irán a mí me están espiando digo eso lo tengo clarísimo y para gente por ejemplo ustedes en México en Latinoamérica en España pues también están metidos ahí acuérdense que la Mossad está totalmente metida en lo que es ISIS y ambos Mossad e ISIS están totalmente metidos con los Zetas y con algunos otros cárteles del crimen en México y la Mossad está totalmente metida en la defensa nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional en la Armada están en todos lados está cabrón está muy cabrón pero pues obviamente hay que investigar para darse cuenta de cómo está esto y el adebacle la caída de la República Mexicana se va a deber en mucho a la Mossad yo incluso me atrevería a decir que hay agentes de la Mossad metidos hasta la cocina en Michoacán por ejemplo en Tamaulipas en Guerrero es algo verdaderamente grave así que pues piensen en ello conmigo 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 Gracias.